Nuestro mundo está lleno de curiosidades, el día de hoy te traemos unas cuantas que creemos que podrían gustarte, así que ponte cómodo y disfruta de estas curiosidades. Rommel Brown fue un delincuente estadounidense acusado de violación y asesinato de una menor de 14 años, por lo cual fue sentenciado a muerte. Hasta aquí todo iba bien, el problema comenzó cuando la sentencia fue llevada a cabo, ya que los expertos no lograban administrar la inyección letal para consumar la sentencia, esto se debía a que no encontraban una vena óptima para administrar la misma. Rommel colaboró con las autoridades, pero aún así, no fue posible llevar a cabo la sentencia, aún con 18 intentos, por lo cual se optó por llevar al condenado de nuevo a su celda. Brown, por medio de apelaciones legales, pospuso la sentencia, así evitando que se consumara la misma durante 11 años, pero como dicen, todo se paga en esta vida. Y esto lo descubrió Rommel el 28 de diciembre del 2020, ya que murió en una cárcel de Ohio a causa de COVID. ¿Alguna vez has preguntado por qué los medicamentos y algunos productos tienen estos sellos? Déjame pensarlo. Nah. Bueno, pues la respuesta es un tanto inquietante. En los años 80 se suscitaron una serie de envenenamientos de varias personas por culpa de haber consumido Tylenol adulterado en Chicago. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Los frascos habían sido comprados y se les puso cianuro de potasio y fueron devueltos a las tiendas para que alguien más las comprara. Lo malo de todo esto es que las autoridades no saben quién fue el culpable. A pesar de haber detenido a varios sospechosos, no se les pudo vincular con esos incidentes. Ahora ya sabes por qué los medicamentos tienen este sello. Y es para evitar que los medicamentos sean adulterados y así no corras riesgo al consumirlos. La mayoría de nosotros conocemos el producto Lysol como un producto de limpieza desinfectante. Pero algo que pocos conocen es que en 1900 no se vendía como eso, sino como un producto de higiene íntima para mujeres. Prometía mejorar la vida conyugal y por si fuera poco, también afirmaba que era un método anticonceptivo. Aunque un estudio realizado en 1930, el 50% de las mujeres que lo usaron terminaron embarazadas. La fórmula no era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Hasta 1953 la fórmula contenía cresoles, unos potentes antisépticos que podían generar quemaduras en la piel. Lo más triste de todo es que la compañía contrataba médicos para que avalaran este producto, que solo hacía daño a la gente. En 1911 se habían registrado 193 envenenamientos y 5 decesos como resultado directo de los baños de Lysol. La pregunta es, ¿todavía le importamos poco los consumidores a las compañías? DATOS SOBRE EL CEREBRO 1. El 90% de las decisiones se toman de manera subconsciente, aunque la mayoría de las personas piensa que lo hace de manera consciente. 2. La corteza prefrontal del cerebro es la encargada de la ejecución, la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones, pero esta no está totalmente lista hasta los 25 años. Es por eso que los adolescentes no vienen del riesgo de sus decisiones. 3. Cuando estás triste, tus funciones cerebrales descienden y la energía es usada para la protección de los órganos de un colapso. 4. El cerebro descarta cualquier información que le parece desconocida. Es por eso que es muy difícil seguir una nueva dieta o hacer nuevos hábitos. La familia Pollack sufrió una gran tragedia el 5 de mayo de 1957. Sus hijas Johanna y Jacqueline perdieron la vida en un accidente de auto. Después de un año, la pareja volvió a tener hijos. La esposa concibió gemelas. Las niñas mostraban marcas de nacimiento en lugares exactos donde sus hermanas tuvieron marcas también. No solo eso, sino que las niñas pedían juguetes que pertenecieran a sus hermanas. La familia se había mudado, pero al regresar a su ciudad natal, las niñas recordaban los lugares que jamás habían visitado con lujo de detalle. Las niñas tenían fobia a los autos, pero lo más escalofriante fue esta conversación. No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, al igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar. Dijo una de las gemelas, y la respuesta de la otra fue. No me lo recuerdes, parecías un monstruo, y algo rojo salió de tu cabeza. Después de los 5 años, los recuerdos desaparecieron, como si nunca hubieran existido. A finales de los 80, Mike Tyson ofreció una gran suma de dinero a un cuidador de un zoológico para que le dejase golpear a un gorila en la cara. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Lo bueno es que esto nunca pasó. La pregunta es, ¿Tyson tenía oportunidad contra un gorila? La respuesta corta es no. Los gorilas pueden mover una tonelada sin mucho esfuerzo, las hembras pueden arrancar bananos sin mucho esfuerzo tampoco, y los machos son dos veces más fuertes que eso. El golpe de un gorila produciría la mitad de fuerza que un disparo de un rifle de asalto, y si Tyson pensaba en un knockout de un solo golpe, lamento decir que eso sería imposible, ya que el cuello de los gorilas, está reforzado con muchísimos músculos. El último lugar donde pensarías que puedes sentir hambre sería la mesa de disección de un cadáver, pero aunque no lo creas, para muchos estudiantes de medicina esto es una realidad, ya que muchos han confesado sentir hambre durante la disección de los cadáveres con los que practican, y no, no tiene nada que ver con que sean personas malas de la cabeza o sean caníbales. Esto tiene una respuesta un poco más sencilla, uno de los componentes que se utilizan para preservar los tejidos de los cuerpos en los laboratorios de práctica es el formaldehido, que aparte de tener esa característica de preservar el tejido, también induce y estimula el apetito. Es de ahí que muchos de los practicantes confiesen tener apetito al desempeñar esta labor. Bueno, no importa si es por culpa o no de un químico, si es perturbador que te de hambre mientras estás diseccionando un cuerpo. Una de las actividades cotidianas más comunes para toda la gente es cepillarse los dientes, y conocemos los materiales que utilizamos, como el cepillo, la pasta de dientes, el hilo dental y encuaje bucal. Pero alguna vez te has preguntado, ¿Cómo se lavaban los dientes en la antigüedad? En el antiguo Egipto usaban una mezcla de pezuñas de buey quemadas y trituradas, mirra, cáscaras de huevo en polvo y piedra pomes. Ok, no suena tan mal. En China, se sabe que también utilizaban diversas mezclas para limpiar los dientes. Lo perturbador ocurre cuando llegamos a Roma. Ellos utilizaban una mezcla algo peculiar, la cual consistía en conchas quemadas, trituradas, añadían miel, vino o plantas aromáticas para el mal olor. Ok, hasta aquí todo va bien. El problema era el componente que usaban para el blanqueamiento dental, el cual era la orina. No mames, que asco. Debido al amoníaco que forma parte de su composición. Jonathan Meyer es un hombre holandés que podría ser el causante de una crisis incestuosa en Europa. Meyer es un donante cereal de esperma. Se calcula que puede ser el padre de más de 550 hijos. El buen Johnny de algún modo logró burlar las reglas del sistema de salud de Holanda, que establecen que los donantes de esperma sólo pueden tener un total de 25 hijos. Johnny donó esperma desde el 2015 a distintas clínicas de fertilidad. Algunas de las madres de los hijos de Meyer se pusieron en contacto después de ver una investigación del Ministerio de Salud holandés realizada en el 2017, donde decía que este hombre tiene cerca de 102 hijos. Pero esta investigación no tenía en cuenta las donaciones privadas hechas por sitios web, por lo que el número de hijos podría ascender a más de 550. A pesar de estar en la lista negra de las clínicas holandesas, Meyer siguió donando en países como Dinamarca y Ucrania.